Los británicos Disparper son uno de los máximos exponentes de la historia del hard rock, también fueron pioneros del heavy metal y coincidieron en sus inicios con grupos como los Beatles, The Zeppelin o Blast Shabbat en el que fue quizá el mejor momento de la historia del rock. En la actualidad sigue en activo y como ejemplo vamos a poner un vídeo grabado recientemente de una de sus canciones, Highway Star. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡I'm a halfway star! ¡I'm a halfway star!